¡Hola amigos! Vamos a empezar el capítulo 3. En el capítulo anterior, no pude matar a las hormigas soldado, ni a las arañas. Hay dos tipos de araña. La araña lobo y una araña amarilla que anda ahí a veces por acá. Bueno, ya estuve practicando, ya pude matar a esa araña, a la araña amarilla. Pero es muy difícil, o sea, muy pocas veces le gano. Bueno. Bueno, primero voy a ir a un hormiguero. También en el capítulo anterior no pude meterme al hormiguero. Porque había unas arañas soldado, digo hormiga soldado. Vamos para allá. A ese hormiguero. Ya sé cómo matar a esas hormigas. Hormiga soldado. Creo que es este. A ver. Creo que sí. La antorcha. Vamos a ver qué está escondiendo aquí. Ahí está la hormiga soldado. A ver si la puedo matar. Era muy fácil. Ah, me voy a ponerle la armadura. No la traigo equipada. Ahora sí. Ya le bajé algo. Ya la atonté. Ahí está, la maté. Me dio dos mandíbulas, una mandíbula, un ácido. Lándula de ácido. Y voy a ponerme una venda. Aquí a veces salió una araña ahí arriba. Ahora no salió. A ver, voy a ir arriba. Ahí viene otra hormiga, ¿o qué? Ahora no está la araña que estaba aquí. Bueno, a ver. A ver si veo la araña. La hormiga. Ya no se ve nada. Bueno, vamos para... Para ver qué más hay por acá. Esto no era la hormiga. A oscuro, a ver si le puedo pegar. Hay dos. Voy a correr mejor. No sé ni dónde ando. Ahí vienen las... Ya se fueron las hormigas. Ahí viene. Lo malo es que voy a tener que... Con un poquito de tiempo que las deje... Solas... Te recuperan la vida completamente. Y no puedo sostener la antorcha al mismo tiempo que... Que sostengo el arma. Por eso tengo que pelear a oscuras. Bueno, voy a matar a esta. Espero que se quede ahí atorada. Ajá. Ya le dispar España. Ahí está otra vez más. Sí Más... A ver, para acá no voy a poder subir, va a estar muy difícil. Si pudiera construir algo aquí, a ver, a ver, a ver este, no, necesito materiales para construir, aquí hay algo, a ver, ah, aquí está otro, escape, buguet, es para seleccionar aquí, no aparece. No aparece el que acabo de agarrar, LCD, horror, miteriter, miteriter, no aparece, el skin, bueno, voy a salir allá afuera a traer material para construir algo allá adentro, a ver si se puede, para que me sirva como escalera. Aquí está, ahora sí, vamos a construir, este, mesa de trabajo, a ver si se puede aquí, creo que no se va a poder aquí. No se puede. No voy a poder subir allí entonces. Hasta aquí llegué. Pero bueno, a ver, también encontré otro, este, de estos hormigueros. Vamos por él. Creo que ahí está aquí. Sí, aquí está. Estoy aquí en... En esta parte del mapa. Aquí hay muchas hormigas soldado. A ver, con este puedo reparar mi arma. En caso de que se dañe la cuarcita. Ahí está, voy a tener que pelear con ella en la oscuridad mejor. Ahí está. Bueno, esas cosas también se pueden hacer... Vendas, pero después, digo, antorchas. Ah, sí. Ah, sí. Ahí está. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Ya tengo seis vendas, voy a hacer más, a ver si puedo. Siete, ocho. Nada más puedo hacer. Esas ocho. Vente, vente. Este hormiguero parece estar más grande, tiene muchos caminos. Bueno, por lo pronto, aquí puedo utilizar esta... Sacar esta roca para... Reparar mis herramientas con esta. Mis armas. Con la cuarcita. Ah, ya me atoré. Ya salí. Por ejemplo, mi hacha y mi marro ya están por dañarse. Los voy a reparar. Reparar, me pide una cuarcita. Mi lanza también ya está por redañarse. Oh. Se mezcla aquí esto. Está mal aquí el menú, todavía no lo arreglan. Ya está reparada el hacha, ya está todo. Reparado. A ver, hay dos caminos. Me voy a ir por el de la derecha... El de la derecha. A ver, después me voy por el de la izquierda. Estos pelos, ¿qué son? Pelos rojos. Ahí está otra hormiga soldado. Nada más la ataranta una vez. Nada más logro estunearla una vez. Aturdirla. Y ya las demás no la aturde. A ver, tengo partes de antena. De hormigas se las voy a destinar. Me quedo con las mandíbulas. Aunque tampoco es tan importante. Se me apagó la antorcha y me queda otra. Creo que debí venir preparado con más vendas. Y con más antorchas. Ahí está. Ahí viene otra hormiga. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué hay por acá? Acá abajo había algo. A ver, vengo de por acá donde había más camino. Sí. Y por aquí... Por aquí hay otro camino. Bueno, me vuelvo a ir a la derecha. Para no irme perdiendo. Y luego aquí hay... Y luego aquí hay... No, ya no. Iba a decir, hay otro camino. Es el único. Aquí viene otra hormiga. Me voy a pegar por la espalda. Me voy a pegar por la espalda. Esta... Esta no me hizo daño. Voy a... A ver si puedo fabricar otra antorcha. Antorcha. Me falta... La resina que no me traje. Y ya se me va a acabar esta. Y aquí hay tres. Vámonos mejor. Volveré con más antorchas. Más vendas. Bueno, ya llegó la noche. Voy a ver si puedo poner aquí una... Cosa de estas para dormir. Esto, sí. Y aquí que me... Para cuando me maten aquí... Reaparecer. Entonces... Perfecto. Estoy dormida. No es broma. Bueno, vámonos. Ya está ahí. Mi camita ya puedo reaparecer ahí. Cada vez que me maten. Hay muchas hormigas aquí. Quedan cuantas. Ya no se ve ninguna. Para agarrar estos puntos... 500 puntos. Ya tengo 2040. Ya puedo comprar algo allá con el robot. Aquí ya no hay nada más. Acá se ve algo. Un... Rotten bit fase mask. A ver qué es esto. Es una máscara. No sé qué tan buena sea. Bueno, por lo pronto me voy a poner... Mi máscara. Me encontré una máscara. Qué bueno. Vamos a ver cuánta cuarcita tengo. Voy a sacar más cuarcita aquí. Para reparar mi... Mi espada. Ya necesita. A ver. Ahí está. Como nueva. Hay que seguir explorando. Todavía quedan otros dos caminos de este hormiguero. No sé a dónde me van a llevar. Más cuarcita. Gata tengo. Eh... Así. Por lo pronto tengo mucha. ¡Ay! Está lleno de hormigas. Ahí hay un hervidero de hormigas. Y ya me está dándose. Ojalá que hubiera una especie de bomba para aventárselas allá todas. Allí hay más puntos. Para comprar algo con el robot. Es un hervidero de hormigas. A ver. Una vez más. Aquí estoy. Vénganse. De una por una. Con todas puedo, pero de una por una. Aquí hay algo más. Ya encontré algo. Un objeto. Ay. Y no me activé la armadura. ¿Tienes que la maté? ¡Nos vamos! Y ya no! ¡La maté! Veamos qué está ahí escaseando. Aquí está. Es descubierto Neumahuabe ¿Qué es esto? Neumahuabe es otra forma Es otro color, otro skin Casi se me daña la armadura Voy a repararla Traje aquí el pegamento este Para repararla, pero Bueno, todavía aguanta otra pelea Que se vengan de uno por uno y puedas contra todas Ahí está, véngase, véngase Ahí está, están dos Dos menos Mi armadura aguanta otra pelea, sí Vente, vente Ya me va a darse otra vez Acabo de salir Todavía no sé si se pueden construir recipientes con agua o algo Para ponerlo allá afuera Pero bueno Así Ya quedan menos Ya maté tres aquí Quedan como otros tres, cuatro adentro Cinco Seis Seis Vente Ahí está Una más Matadero de hormigas aquí Bueno, ahora sí voy a reparar mi armadura Y ya no tengo para repararla Oye, ya ni modo Vente, vente para acá Otro menos Ya tengo muchos aquí Ahí está Ya les estoy agarrando la forma de matarlos Cada vez quedan menos Ahí viene otro Ah, son dos ¿Podré con los dos? Pude con los dos Perfecto 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 Queda uno ahí que está atorado Y queda otro acá, atorado por acá Están atorados todos estos Son tres ahí A ver si puedo matarlos con la lanza Perfecto Ya se me va a dañar mi lanza Voy a repararla Hasta Y hay otro camino por acá Este camino es muy largo Este hormiguero Ah, me caí Ahora no sé dónde estoy Pero aquí está otro Rotten Bay Shoulder Pads Estoy juntando ya toda la armadura completa Este es La parte del pecho La otra máscara la dejé afuera En una caja que construí Y aquí hay una cosa para el robot Antilbur Chip Bueno, este hormiguero tiene muchos caminos Ahora ya Ahora estoy atrapado aquí He muerto Y mis Y mis cosas quedaron adentro Y para recuperarlas va a estar muy difícil Aquí guardé algunas cosas Aquí puedo dormir Mejor lo que voy a hacer es Prepararme con Ahí viene una araña Rayo No me vio Prepararme con más Este, ¿qué sería más? Vendas aquí Muchas vendas en esta caja O sea, prácticamente Tengo que establecer aquí Mi base otra vez Pues ya hice mi base Y puse Una mesa de trabajo Y estos dos ¿Cómo se llaman? Estos Recolectores de rocío Y ya tengo agua aquí Cuatro gotas Cada uno da Ahorita tiene tres Pero me tomé una Y ya tengo Antorchas Vendas De armaduras Comida Tengo materiales Ahora sí ya vengo bien equipado Para ir a Acabar de Explorar A ver Aquí fue Donde Me caí Aquí está El agujero Donde me caí Ahí están mis cosas Ahí están cercas A ver Voy a ver Qué hay por acá Primero 500 puntos Aquí está Otro camino Y Y el del agujero Este es otro camino Y otro camino Que está por acá Bueno Me voy a ir por aquí Por el agujero Para recuperar mis cosas Aquí ya había agarrado Un pedazo Una armadura También Aquí hay comida Echada a perder Y aquí están mis cosas A ver si Puedo Recuperar Las armaduras De preferencia Cuarcitas La armadura También Que encontré aquí A ver Las vendas Es lo más importante Ahí viene algo Voy a matar Primero Puedes usar Estas hormigas Ahí está A ver A ver A ver Ya Tengo Todo completamente Lleno A ver Voy a hacer Una venda Y así ya cabe Otra cosa Las flechas Me las llevo Son flechas De veneno Lo demás Lo puedo fabricar Este Hay mucho No es tan necesario Ahí se puede quedar Esto es un laberinto Esto es un laberinto De caminos Ahora hay agua Aquí Me pregunto Si explotará Esta Digo Si se apagará La antorcha Otro 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 Puntos Hay otro camino Por acá A ver Voy a agarrar Voy a agarrar un corte Porque luego se me olvida ¿Por cuál camino voy? Se me olvida Por cuál camino Estaba Acá está mi mochila Aquí hay tres caminos ¿Por cuál me iré Primero? Este es el mismo Son dos caminos Bueno voy a irme Por este primero Aquí está otra Hormiga BAM Alley hoops Bringing the light A ver Parece que salí al principio Creo que sí Ah sí Ya recuerdo Es el primer camino Esto entonces Me iba a llevar A la salida Bueno sigue habiendo Quedan Dos caminos Tres Quedan tres Por Por explorar Tres caminos Adentro de la cueva En total Pero por ahora Voy a dejar Todo aquí Voy a dejar Unas cosas aquí Ya no caben A ver Ya se me dañó Una armadura ¿Qué más? Me equipo esta Mejor Voy a dejar aquí También la armadura Que encontré Y ya no tengo espacio Bueno voy a dejar A las flechas Y los vendajes Porque ya no tengo Mucho espacio Para ir a explorar Otra cosa Aquí tengo agua Ya salieron Unas cuatro Botitas Creo que con una Era suficiente Un recolector Pero bueno Más vale que sobre Y comida A ver Voy a explorar Otra parte Aquí afuera Voy a ir a esta parte De aquí Es para Para allá A ver Me quedé Con cuarcita No me quedé Voy a llevar Unas Unas piedras Para reparar Mi Mi arma Esta Aquí está Algo que parece Ser una Un rastrillo Para recoger La hierba O algo así Allá se ve Una Un bote De algo No sé Que sea Ahorita Vamos para allá Allá está Mi árbol Donde hice Mi base Mi primera base Ahí está Un insecto Que No había visto A ver Voy a ir a ver Si Es peligroso Ese insecto A ver Que Ah Me caigo Ah Me caí Me pregunto Si será Peligroso Parece que sí Ah Y avienta ácido Y quema Mucho Quema mucho El ácido Que avienta Con esto No me puedo Proteger Aún cubriéndome Los golpes No puedo Protegerme Del todo Porque el ácido Ignora Ignora Eso Me volví a caer A ver si no me ve No me ha visto No me ha visto El que me vieron Fueron los ácaros Esos Bueno voy a ir Para allá Donde estaba Aquel bote Bote De no sé Qué era Hay otro insecto Que no había visto Tampoco Se ve muy peligroso Y avienta veneno También No sé qué es Ahí viene Ya me dejó de seguir Son muy peligrosos Estos Y luego acá se ve Otra cosa A ver qué es Una luciérnaga O qué es Oye tú insecto Qué eres Y también es peligroso Ah explotó Y casi me mata Y ahorita que me acuerdo No tengo equipada Ninguna armadura Infected Wevil Este no está analizado Dice Bueno a ver Lo voy a llevar A la máquina A analizar Al rato Este lugar Está lleno De lugares Peligrosos Digo De insectos Peligrosos Lo bueno Es que Aquí está Mi base Y tengo agua Y tengo de todo Aquí Para agadón Aquí tengo Mi camita Ahí está Aquí puedo tomar agua Y se me A ver Y se me A ver Si puedo dejar El insecto Y ahí Iba a decir El insecto Pero A ver Voy a agarrar Esto No se ocupan Las Este lo voy a dejar Aquí Y este Tiro las conchas Estas de nuez No se necesitan Por ahora Y este Ya lo analicé Este tampoco lo necesito Lo voy a tirar Voy a agarrar Voy a agarrar otra A ver Vámonos Para acá Insectos que avintan ácido Insectos que avintan Tienen una Nube Este De verde Venenosa Me imagino Insectos que explotan Hay de todo Por acá Debería de estar Un bote Aquí está Ya lo vi Se ve un poco Nublado Por aquí Un Neblinado Hay una Hay una atmósfera Envenenada Por aquí Y estos Que son Está envenenado El ambiente Ya me voy De aquí Mejor Aquí ya no Si se ve El ambiente Más verde Allí Como que hay Humo verde Ahí viene Uno de estos No voy a poder Entrar ahí Por mucho Ah Ya recuerdo Que se puede hacer Una máscara de gas Si Ya Ya me acordé Y me avienta Algo Este Me dispara Ya se me Venció la lanza Vámonos Ya no tengo Esta Dispara Algo Este Insecto Vámonos Vámonos Mejor Voy a hacer Una Máscara De gas Y vuelvo Para acá Tiene que haber Algo ahí Interesante Pero primero Voy a analizar Las cosas Que agarré A ver Traigo Que traigo Aquí Nada más El insecto Que explotó Voy a analizarlo La luciérnaga Explosiva Voy a reparar Mi Mi lanza A ver Por aquí Había uno Ah si estoy Una casita De estas Para analizar Donde está Un laboratorio Un mini laboratorio Portátil De estos Infected Este Puedo hacer Como adornos Lo que puedo hacer Nada más Con esto Una especie De decorativo A ver Aquí es donde Si no me equivoco Es donde está La La pelota La pelota De De Béisbol Si Aquí está La pelota Aquí también Tengo Una Una cama Y tengo Y tengo Un baúl Aquí voy a ir Dejando Esto Y este Aquí arriba Es un lugar seguro Y los insectos Y los insectos No vienen Si pones Si pones el baúl Abajo en la tierra Las hormigas Llegan y lo Y lo esculcan Si tiene comida Se la llevan Y si tiene otras cosas No, no le hacen caso Nada más a la comida Bueno, aquí me voy a quedar Voy a ponerle Y voy a ir a mi base Allá que está en el árbol Al pie del árbol Para hacer una Máscara de gas Y ya en el siguiente capítulo Hay que ir a explorar Aquella área Llena de gas Venenoso Bueno, gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Nos vemos en la próxima ¡Gracias!